Na, 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 na Na, 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 na This is the remix Na, 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 na Blin, brin Daddy here You know Lo capo está ready La mami está ready Yeah, las galletas está muy ready Yeah, yeah, andamos ready Los barcos están ready One, two Get ready Comón Oh, 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 oh Dunpe, dunpe, dunpe che Jej le fue payado Dunpe, dunpe, dunpe Let's go Mabuno se limita a la hora de romper su cumbú De un pulpo más caliente que su raitrú Ensáñame si quieres la actitud, mami Dale go, dale go, dale go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de vender el control Májame ese cuerpo más, yo te huisto Súbe, se te empeja, lento, clame el movimiento Lento, lento, llaro Rompe, rompe, rompe Renguillado Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo llaro Rompe, rompe, rompe Renguillado 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 Conmigo está frito, leche que es sweet Se le pega a toda la nena a cunguitrín Yo soy la pesadilla de todos los trintín Y ya se te cago el magazine Conmigo nos deja y lleva del interin Dale te rompe, rompe, rompe Renguilla Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y aro Rompe, rompe, rompe Renguilla Are you ready? Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Renguilla Rompe, rompe, rompe Break it down Let's go Nanananananananananana Nanananananananana Nanananananananana Gino Toca por Renguilla Indirecto Toca por Renguilla Daddy Yankee, yo Indirecto Indirecto Oh, oh, bleep, bleep, baby Yeah, yeah I'll do it Yeah, yeah I'll do it Yeah, yeah I'll do it